Más caro todavía Necesito activarme de nuevo Creo que un par de detalles por aquí arriba Que vuelta mi gente, espero que todos estén bien Bienvenidos una vez más a un nuevo video Gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Miren como está el tiempo acá en Suiza hoy Está espectacular Sé que esto no tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy acá en el canal No es muy normal que en Suiza el día esté así soleado Me hacía ilusión gente, me hacía ilusión Vamos a lo del video de hoy mi gente Hoy les traigo un video súper súper espectacular Vamos a dibujar con los lápices más caros que existen en el mercado Y no estoy hablando exactamente de los Car and Dash No, 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 no Estoy hablando de unos lápices más caros todavía Esto es imposible Ustedes saben que soy súper fanático de los Car and Dash Tengo unos cuantos paquetes ahí Uno, dos, tres, cuatro Pero los Car and Dash se quedaron súper chiquitos delante de estos nuevos lápices Desde hace rato había escuchado una pila de gente hablar de estos lápices Que sí, que son buenos, que son súper caros Finalmente hoy los traigo acá en el canal Y estoy hablando mi gente de estos lápices Los Derwent Una marca de lápices súper espectacular Según ellos todavía no los hemos probado Pero que vamos a probar ahora mismo Y al final del video por supuesto te voy a decir Si es verdad que son mejores que los Car and Dash o no ¿Ok? El único problemita que tenemos mi gente con estos lápices Es que esta cajita solamente de 24 lápices cuesta 90 dólares Disculpe Asimismo como lo escucharon gente Son muy pero muy caros Menos mal que compré solamente la caja de 24 Ya ustedes se imaginan la caja de 72 ¿Cuánto puede costar? Una locura mi gente Vamos a echar un vistazo a los lápices Vamos a abrir la caja para ponernos a trabajar Huelen bastante bien De primera vista gente les puedo decir Que se parecen mucho mucho a los Car and Dash En cuanto a textura del material Aunque pensándolo bien Ahora que los cogen a mano Son un poquito más livianos que los Car and Dash Pero se siente bien Se siente bien cogerlo en la mano Vamos a ver que tal estos hierros Vamos a probarlo ahora mismo en el papel Que ya tengo tremendas ganas gente Vamos a ver que tal ¡Suscríbete al canal! Y creo que si gente Si se nota un poquito la diferencia En cuanto a estos lápices A los Car and Dash Por ejemplo cuando vamos a pasar Una segunda vez por encima del mismo dibujo En los Car and Dash Como que se le quita un poco el color En estos lápices para nada Lo podemos pasar varias veces Y siempre mezcla igual Esto es una gran ventaja Que le dejas realmente Con cualquier otro tipo de lápiz Hay muchos lápices Que tú pasas una vez Y cuando vuelves a pasar Ya se llegó lo anterior Y eso con estos lápices no pasa Hasta ahora Esa es la diferencia que he notado De momento vamos a seguir dibujando Si más adelante encuentro otra diferencia Pues se las digo igual ¡Suscríbete al canal! Fast paced, never gonna stop Big change, see you at the top I just do what comes natural Big change, see you at the top Big change, see you at the top Ya tenemos aquí el trabajo bastante Pero bastante avanzado gente, miren como va quedando Pero es tiempo de un buen café Necesito un café gente, necesito activarme de nuevo Así que vamos a echarnos un buen cafecito Nos tomamos el cafecito gente Y le damos el dibujo de nuevo ¡Suscríbete! 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 Se nos hizo ya de noche gente El tiempo dibujando se va a mil Se va volando volando Vamos a descansar Creo que hemos dibujado muchísimo ya por hoy Y mañana por la mañana le seguimos dando el dibujo Al día siguiente Buenos días Un nuevo día mi gente, vamos a seguir con el dibujo Miren como va, nos falta poquito realmente para terminarlo Creo que un par de detalles por aquí arriba y ya está Y ahora si gente, ahora estamos super fresquitos Acabados de levantar Vamos a cagarle esto y vamos a ver como queda finalmente I love you like la 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 I love you like la 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 I love you like la 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 I love you like la 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 Y terminamos el dibujo gente, aquí lo tengo Les voy a poner unas tomitas por aquí para que ustedes lo vean mejor A mi me encantó Pero déjenme por ahí unos comentarios ustedes mismos que creen de este dibujo Vamos a echarle un vistazo Wow mi gente, super contento con el resultado Miren el brillo que tiene ahí el dibujo Ahora les voy a dar rápido un resumen de lo que yo creo sobre estos lápices Creo que estos lápices mi gente si son mejores que los carandash Son más caros pero es también por la calidad Tienen pequeñas diferencias que los hacen llevar a otro nivel Pero una cosa gente, creo que el precio no es el más adecuado para estos lápices No hay una gran diferencia con respecto a los carandash Y de precios si hay una diferencia notable Por lo cual no creo que sea necesario comprárnoslo Creo que podemos hacer trabajos con los carandash Incluso también podemos trabajar con los prismacolor Al mismo nivel que trabajamos con estos lápices Pero como ya les dije, si son muy buenos Pero como siempre yo les digo también gente El material no hace al artista Se pueden hacer cosas brillantes con materiales muy pero muy baratos Así que no se preocupen si no pueden tener estos lápices No son para nada necesarios para hacer una buena obra Ahora si me despido de ustedes mi gente Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video Te recuerdo que si no te has suscrito al canal Suscríbete, regálame tu like si te gustó el video Y lo más importante de todo mi gente Vive con arte y nos vemos en un próximo video Chao, chao